El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak ya sabes que todas las semanas estoy respondiendo a las preguntas que tú tienes relacionadas con el jailbreak en este directo que realizo todos los sábados, así que atento a los horarios que están allí en pantalla para que nos encontremos en vivo en este canal. Ante la constante pregunta si es que le puedo o no hacer el jailbreak a mi dispositivo y cuál herramienta estar utilizando, estuve actualizando estas tablas que cada cierto tiempo estoy compartiendo en mis redes sociales, está ahí toda la información para iOS 12 también está para iOS 13 y sí, también lo tienes actualizado para iOS 14. Vamos a partir hablando de las primeras betas que Apple ha estado liberando de iOS 15.2 si es que tú ya estás en ellas, espero que no, no es una buena versión obviamente para estar esperando el jailbreak bueno, al menos ya tenemos novedades respecto a este programa de Allstore que ya está funcionando en esta última beta así que si quieres estarlo ocupando en esta versión de iOS, tienes que estarte uniendo a su Patreon para tener un acceso privilegiado a esa beta privada. Lo siguiente que vamos a estar hablando es de iOS 15.0.2 porque en esta semana Apple dejó de firmar esta versión, la única que está disponible para que se pueda instalar es iOS 15.1, ya la versión definitiva. Y publiqué en mi cuenta de Twitter esta encuesta para que tú la estés respondiendo respecto a la versión de iOS en la que se encuentra tu dispositivo y pasaron varios días, en realidad fue más de una semana recomendando a todos los usuarios que se encontraban en esas versiones de iOS que tenían que estar instalando cuanto antes iOS 15.1, la beta 3, debido a que ésta era vulnerable con varios exploits que fueron mostrados hace un tiempo atrás con el chinito de Pattern así que si tú seguiste ese consejo, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar hablando del jailbreak de Uncover Linus Hens, que es el creador de FUGO 14 de este jailbreak anteter estuvo comentando durante estos días que ha estado trabajando en varias actualizaciones para su herramienta como por ejemplo cuando el dispositivo no respondía estando allí en la pantalla bloqueada y también estuvo mostrando otra actualización donde estuvo llegando a más dispositivos e incluso aumentando la tasa de efectividad, la confiabilidad y estar solucionando varios errores al momento de estar realizando este proceso. Otro que se pronunció fue el líder del jailbreak de Uncover Pound to Own, el cual estuvo diciendo que los dispositivos nuevos al menos que se estuvieron añadiendo en esta etapa son los modelos de los iPad. Y comprendemos por los temas de compatibilidad de este jailbreak de FUGO 14, que serían todos los iPad al igual que con los iPhone los que tienen un procesador A12, A13 y un A14. Respecto a los dispositivos que tienen un procesador A11 o inferior, que son los que ves acá en pantalla, todavía no tenemos ninguna novedad de una actualización para ellos. Pero si tú eres usuario de alguno de esos dispositivos no te sientas mal, ya existe el jailbreak de CheckRain que funciona en todas las versiones de iOS 12, en todas las de iOS 13 y en todas las de iOS 14, incluyendo 14.8.1 Y el mismo líder de Uncover estuvo recomendando fuertemente que todos estén actualizando sus dispositivos, los que al menos ya tengan este jailbreak, que estén ocupando obviamente la herramienta de Allstore y la manera él mismo la estuvo explicando allí. Cuando tengas el jailbreak activado, tienes que estar eliminando solo la aplicación de Uncover, apagar el dispositivo, estarlo encendiendo y luego seguir todos los pasos que yo te muestro en este tutorial para estarlo consiguiendo. Y si llegas a tener cualquier tipo de error, también ya están las soluciones para que puedas estar teniendo la mejor experiencia con tu jailbreak. ¿Y qué pasó con esto del jailbreak anteter? Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos con Ángel el fin de semana pasado, así que no te vayas a perder ese podcast. Lo que sí se sabe es que este jailbreak es 100% real, que es anteter. De hecho, el gatito, un desarrollador muy conocido en nuestra comunidad, estuvo felicitando a Linus Hens por toda esta liberación de Fugo 14, que sin duda le ha dejado allí como muestra allí el emoticón. Ahí con la boca abierta, está sorprendido porque ha abierto sus ojos y esto obviamente va a servir a muchas más personas dentro de nuestra comunidad para que puedan estar elaborando mejores herramientas de jailbreak. Ahora continuemos con la última noticia y tiene que ver respecto a este video que se publicó esta semana por la demostración que estuvo realizando el chinito de Pattern. Sabemos que Sahara Mar estuvo mostrando una vulnerabilidad, un poco una introducción de todo lo que significa este parche que Apple estuvo implementando en iOS 1502. Y a pesar de que era una demostración, vino Pattern y lo estuvo tomando y lo estuvo puliendo y al final construyó todo este video que vimos hace unos días atrás. Vemos un iPhone XR que tiene un procesador A12 estando en iOS 14.6. Y tal como lo dice él, que si Apple lo parcheó en iOS 15.0.2, eso significa que son vulnerables todas las versiones desde 1501 hacia abajo. Pero Pattern no ha sido el único que ha conseguido esto, sino que tenemos a otro desarrollador que estuvo entrando acá a la escena del jailbreak, que él es Brighty App, el cual estuvo mostrando esta imagen diciendo que ahora está mucho más estable. Y simplemente a través de ese código podemos extraer un poco de información. Por ejemplo, está en la versión final, no la beta de iOS 15.1 en un iPhone 12 Pro Max. Esto significa que incluso sería compatible con toda la línea de los iPhone 13, que están obviamente en iOS 15. Y tuvimos obviamente las reacciones. Acá tenemos al gatito, el cual estuvo mandando allí los emojis de felicitaciones, al igual que el del chinito de Pattern, que estuvo comentando que esta captura es francamente algo tremendo. Es un liderazgo inmenso en cuanto al conocimiento que tiene este desarrollador de Brighty App. Estos son buenas noticias para la comunidad, porque nos muestra de que iOS 15.1, incluso la versión final, ya es vulnerable para estar realizando el jailbreak allí al dispositivo. Entonces, ¿será que Brighty App va a estar realizando la liberación para que se pueda estar actualizando Uncover y Taurin, será que tenemos que estar subiendo todos a iOS 15.1, abandonando la versión más baja a la que nos encontramos, incluso si tuviésemos jailbreak? La respuesta, ya la sabes, es no. Tienes que seguir esperando siempre en la versión más baja de iOS, estar bloqueando las actualizaciones automáticas y estar guardando obviamente los SHSH de tu dispositivo, cosa que si algún día sale el jailbreak allí en 15.1, podamos estar subiendo todos nuestros dispositivos a través de la herramienta de Future Restore. Estos tutoriales te los voy a estar dejando ahí también, en la descripción. El que yo creo que sí va a estar liberando algo es el chinito de Pattern. Él estuvo diciendo que durante varios meses va a detener la búsqueda de vulnerabilidades allí en iOS y a lo mejor antes de que se vaya, va a estar haciendo una liberación o cuando regrese. No sabemos, en realidad, todo va a depender también si es que él ya envió estas vulnerabilidades para que Apple las haya parcheado y tú sabes que después de esto hay que esperar tres meses para la liberación. Y aún si lo llegan a liberar para iOS 15, todavía tiene que ser solucionado. Este problema que se está teniendo cuando se intenta modificar el sistema operativo en iOS 15 y el dispositivo se va negro, se apaga. ¿Cómo será el nivel de protección? Que ni siquiera CheckRain al día de hoy ha sido liberado entre nosotros. Pero si algo llega a ocurrir, tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana ahí en el directo, así que atento a los horarios. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.